Es como se le abatió un poco el resalto, y digo un poco porque ha crecido mucho y tiene una población ya muy grande, tiene una población muy interesante que ya pues amerita mucho más servicios y un crecimiento un poco anárquico con tanta corona que se ha establecido ahí. Entonces hemos tenido que entrar al rescate y creo que vamos muy bien, vamos muy bien en la escuelta. Fíjense, querido presidente Paco Ramírez, que a mí me llama la atención, de que generalmente una, que todo mundo se queja de tener recursos, y sin embargo aquí se pueden construir cosas que nunca se transaron, se le consiguen los recursos. Y la segunda, de que muchas autoridades municipales se abocan solamente a una cosa y olvidan a otra, vamos a arreglar el centro de la ciudad y que se muevan todas las comunidades, o vamos a arreglar acá y olvidan todo. Y aquí lo que veo es que ha logrado usted un poquito de todo, o un muchacho de todo, el paso, el distribuidor vial impresionante realmente, lo van a ver en imágenes, el bolivar de acceso para dar la imagen de la cabecera municipal, la cuestión educativa, la cuestión de los asaltos, las calles, la seguridad, una policía depurada. Ya únicamente para tener ese segmento, si me podría preguntar usted, cómo le ha hecho para tener una policía depurada, porque tenga un problema en la corrupción policial que los cuerpos al interior, y su policía de ustedes es de las más depuradas que hay en el estado de Guanajuato, su policía municipal, y cómo le ha hecho también para llevar este, el asunto de las comunidades rurales que también tienen un atraso muy terrible en todo el estado de Guanajuato. Bueno, son dos cosas muy, muy, muy importantes y además son muy bonitas. Hemos trabajado desde un inicio de esta administración muy fuerte con la policía, pidiendo primero capacidad física, por eso es que los entregamos a esas clases que ya hemos mencionado del taekwondo y que ya están próximos a certificarse los primeros cintas negras, y hablamos de tener los primeros cinco cintas negras aquí de policías. Entonces eso les empezó a dar una capacidad diferente, los compañeros policías que estaban encendidos en peso y que no pudieron meterse a ese mismo ritmo, pues se tuvieron que ir solos. Después de que se sometieron a los exámenes de confianza, también algunos se tuvieron que por esa causa. Y nos fue dejando a nuevos policías que los estemos estando entrenando en la misma condición física, en lo que son primeros auxilios, en derechos humanos y en derecho, con el objeto de que estén bien capacitados para todo el trabajo que van a desarrollar. Y muy particularmente, aquí que ya se establecieron los juicios orales, se les ha estado dando la capacitación a través de la misma Procuraduría del Estado, para que estén preparados y sepan cómo llevar esos casos. Entonces creo que nuestra policía sí ha mejorado, se les ha exigido, en los últimos que hemos solicitado para ingreso, que tengan mínimo preparatoria, ha sido muy difícil, entonces hemos tenido que bajar ya que sea a nivel secundario, pero ya tenemos policías con otra capacidad. Y algo que me llamó mucho la atención, inclusive que nosotros pensamos, bueno, si pretendemos que esto sea un municipio turístico, pues vamos a enseñar a los ingleses. Entonces le metemos a un maestro de inglés y me di cuenta que como el 17% de los policías hablaban de inglés. Sí, ya me habían ido. Entonces ya lo sabían de inglés. Entonces sí, sí tenemos ese reto. Ahora, en cuanto a las comunidades, nuestras comunidades que también cuentan con un enorme resalto, pues me encontré que hay muchas que todavía no tienen agua, se le hizo el agua, el drenaje no se diga, sus calles muy por morientas, en fin, puentes de acceso a sus comunidades. Entonces nos hemos dedicado a trabajar con ellos personalmente, haciendo comités. Estamos construyendo unos puentes muy bonitos, que ya lo verán, esos sí no los tenemos todavía grabados, pero ya lo sabemos ver, que le tenemos un puente de arco de medio punto, de piedra a la antigua, que lo hicimos con nuestros medios y se ahorró mucho dinero, pero además queda muy bonito porque se le da un terminado de cantería. Nos queda muy bonito. Y hay otros que estamos construyendo, en el puentecito que se conoce, que comunica varias, ese sí es también parte de los recursos federales que entran ahí. Y tenemos otro en Palmillas de San Juan, pues son varios puentes de esa naturaleza. Y aparte, pues estamos procurando que en cada lugar se disparen, cuando menos, las calles principales y meter el drenaje con las plantas de tratamiento que se requieren. Esto va de la mano con un proyecto que tenemos muy ambicioso, que es construir el colector de aguas negras y llevarlo a una planta de tratamiento que estamos trabajando muy fuerte con agua, con el ingeniero Roberto Castañeda y la ingeniera Angélica Casillas, pero particularmente con agua que está muy metido. Va muy adelante. El proyecto es un proyecto ubicado porque el puro colector atraviesa todo el municipio y descarga los límites del municipio también, ahí donde se construiría la planta de tratamiento. Y ya todo lo que es la cabecera es cobredo y se tiene el plan de que las comunidades cercanas como Jantilla, la otra, se conecten a lo mismo colector y nada nos utilizamos una sola planta de tratamiento. Es un proyecto de varios millones de pesos y esperamos que cuando menos empecemos a partir de marzo a mil, el colector, la construcción del colector. Y en la siguiente etapa, que yo creo que ya no nos alcanzaría nosotros el tiempo, sería la planta de tratamiento. Y eso reside a todas las comunidades y saneamos el río y arroyos. En lo cual, pues es una, pues queremos todos los habitantes del municipio, no quitar las enfermedades que causan procesadas negra sobre el cauce del río larga y lo mismo en los arroyos que no abastece. Entonces, eso va muy bien. Esperemos que, pues, este año empecemos. Señor Presidente, el Paco de la Vida, pues le quiero agradecer muchísimo estos minutos que se van rapidísimo y así que ya tenemos los 15 minutos. Agradecerle mucho porque ciertamente el país atraviesa momentos muy difíciles en seguridad, en violencia, en desempleo. Y creo que así como tenemos la obligación de señalar las cosas malas, también les podemos señalar las cosas positivas para que los mexicanos vean o veamos que sí se puede hacer. Que sí se puede y que no todo está perdido y que si se quiere se pueden hacer esas cosas como lo que está pasando aquí en Comfort por estas cosas buenas. No, pues efectivamente yo te agradezco mucho por hacer un comentario y estoy, pues, muy, muy, muy seguro de que Comfort va a seguir avanzando. Y tenemos mucho más que platicar. Este, ya tenemos otra oportunidad porque hay varias obras que se me quedan ahorita en el tintero, pero que son lo que le va dando la certeza a nuestro pueblo, que le va a aligerar un poco esa carga tan pesada que venimos arrastrando por la cuestión de falta de empleos, por las cuestiones de inseguridad, todo ese sentir ciudadano que existe en la actualidad y que nosotros tratamos de aligerarle a lo máximo esa carga a cada uno de nuestros habitantes. Señor Presidente, pues muchísimas gracias. Y amigos, vengan a Comfort porque aquí cosas buenas están pasando. Muchas gracias. Gracias. Gracias, licenciado. Muchas gracias. 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 Gracias.